Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del famoso tema del Barça-Gate. Como ya sabemos, Bartomeu ha salido hoy con libertad pero con cargos, pero lo más bueno, lo más positivo es que la jueza ha eximido al Barcelona como club de cualquier responsabilidad referente al mismo tema del Barça-Gate. Pero también voy a hablar de la rueda de prensa que dio hoy Ronald Koimer referente al partido de mañana, la eliminatoria de semifinales que tenemos contra Sevilla. Me he quedado con dos frases que la verdad me han sorprendido muchísimo. El entrenador holandés dijo textualmente en la rueda de prensa que Bartomeu es una persona excepcional. Esto la verdad es que es muy sorprendente. Con todo lo que ha hecho Bartomeu al club y con todo lo que está pasando con el expresidente, decir que es una persona excepcional, pues la verdad es que es una frase, para mí, poco afortunada. Y la segunda frase, que también me ha sorprendido, dijo textualmente también, que si el nuevo presidente no hace las cosas que le interesan a él, pues va a tener problemas, porque a él todavía le queda un año de contrato. Yo, sinceramente, creo que Ronald Koimer sabe que le quedan dos telediarios como entrenador del Barcelona. Sabe que el nuevo presidente, con toda seguridad, va a ser Joan Laporta y sabe perfectamente que Xavi va a ser el nuevo entrenador del Barcelona. A mí la verdad es que todo esto me parece muy triste y me parece que es una etapa que tiene que terminar ya a partir del 7 de marzo. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. ¡Atención! Una fuente cercana al club acaba de informar que Lionel Messi cree en la remontada en el partido de mañana del segundo partido de la eliminatoria de semifinales que tenemos contra Sevilla en el Camp Nou. Lionel Messi, nuestro capitán, cree en la remontada y quiere remontar. Es más, el crack argentino cree que este partido de mañana que tenemos contra Sevilla va a ser crucial de cara a nuestras aspiraciones de poder ganar la Liga y también de cara al partido de vuelta de Champions que tenemos contra el PSG. Y mañana también va a haber dos grandes bombas en la alineación de Ronald Koiman del Barça. ¡Ojo! Las dos bombas en la alineación de mañana. La primera va a ser, con total seguridad, Pedri. Pedri, que ya estaba descartado por la lesión en el suelo que tenía, pues se ha recuperado milagrosamente. Ya ha entrenado hoy con normalidad con el grupo y apunta que va a ser mañana titular en la alineación. La otra bomba podría ser, ¡ojo! La misma fuente informa que Ronald Koiman quiere probar mañana con los dos jóvenes cracks del Barcelona en el medio campo. Y el sacrificado podría ser Busquets. Es decir, que el centro del campo de mañana podría ser de Jong de pivote, acompañado con Pedri y el Aish Moriba. Me parece fantástico, la verdad, ver un centro del campo tan joven y tan dinámico y con tanta calidad mañana en el partido crucial que tenemos contra Sevilla. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos Julés. No os olvides suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por la remontada mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.